Para poder consultar a nuestros alumnos, lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos en el menú izquierdo y pueden ver que en este menú se encuentran varias opciones. La opción para poder ver a nuestros alumnos es la opción de participantes, pulsamos sobre esa opción y nos desplegará a todos los alumnos que tenemos inscritos en nuestro curso. En caso de que tengamos un curso con alumnos numerosos, podemos nosotros filtrar esta información que nos presenta esta pantalla para poder localizar algún alumno en particular. Podemos realizar un filtro por nombres, podemos también filtrarlos por alguna letra de su apellido o también podemos hacer que coincidan por algún método de inscripción. Otra de las opciones que nos proporciona también esta pantalla es que si nosotros queremos por ejemplo hacer una opción masiva con algún grupo de usuarios que nosotros seleccionemos, podemos seleccionar en este caso por ejemplo estos 5 alumnos y en la parte inferior nos da una serie de opciones que nosotros podemos realizar con esos usuarios desde enviarles un mensaje, agregarles una nota a esos usuarios o descargar esos usuarios en un formato en específico ya sea desde un archivo en Excel, un archivo en CSV, un archivo en ODS que es del LibreOffice o descargar esos alumnos en PDF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!